... Desde hace 22 años la localidad de El Espinar recuerda sus tradiciones y sus costumbres... ...y las mantiene muy vivas con esta fiesta de los gabarreros que un año más... ...llega en el mes de marzo del 7 al 15 y en esta ocasión se va a hacer un homenaje... ...al Open de Tenis de Castilla y León Villa del Espinar por sus 35 años... ...ellos serán los pregoneros el sábado 14 mientras que el domingo 15... ...se entregará ese reconocimiento de Gabarrero de Honor a Ricardo García... ...y el pino de plata de esta edición para el presidente de la Junta de Castilla y León... ...Alfonso Fernández Maño, con muchísimas actividades que han programado... ...desde el Centro de Iniciativas Turísticas y desde el Ayuntamiento que conocemos a continuación. Son las grandes novedades de esta edición presentada en la Casa del Sello... ...es una de las fiestas más populares con el título de interés turístico regional... ...los gabarreros regresarán del monte al centro del municipio. Es una fiesta que además de desestacionalizar el turismo... ...ha conseguido esta denominación de interés turístico regional... ...desde hace muchos años y tenemos que seguir potenciándolo... ...para que fuera de nuestras fronteras, de la provincia de Segovia... ...darla a conocer cada vez más e impulsarla como desde Diputación. La fiesta arranca el sábado 7 con las exhibiciones al otro lado de la sierra. Trasladamos nuestra cultura, trasladamos nuestra fiesta al municipio de Guadarrama. Esto será el día 7 en el que se haga allí la presentación en la Plaza del Pueblo. He de agradecer también la muy buena disposición por parte del Ayuntamiento de Guadarrama... ...que no solo nos aportan, nos ayudan y demás, sino que también ellos mismos... ...han creado una serie de eventos al efecto, ¿no?, para el tema de las fiestas... ...con jornadas gastronómicas también, han involucrado bastantes colectivos. Este primer fin de semana se celebra la Marcha de los Gabarreros. Prodestur fletará un autobús de 50 plazas desde Segovia... ...y también ahí arrancan las jornadas gastronómicas... ...y el concierto de la Banda Municipal de Música de la localidad. Con actividades durante toda la semana destinadas a un público más infantil... ...la fiesta centra sus propuestas, días 14 y 15 de marzo, como novedad la feria. Cuestiones logísticas en cuanto a nuestra plaza, donde siempre se ha desarrollado la fiesta... ...estamos seguros que el lugar donde se ha reubicado la plaza, la carpa... ...donde se va a hacer la feria, va a ser un lugar espectacular... ...va a quedar una feria maravillosa. Hemos hecho una serie de modificaciones para poder incluir música... ...por la tarde, el sábado y el domingo vamos a tener dentro de la carpa de la feria... ...dos actuaciones. Con la fiesta en San Rafael desde la zona de la Fuente de la Botella... ...la exhibición de carga de leña y corta hasta la Plaza de Castilla... ...donde el Open de Tenis Villa del Espinar será el pregonero. ...como reconocimiento a sus 35 años de historia. También habrá un concierto de free fall en la carpa para cerrar la jornada... ...que preludiará el día grande, el domingo 15, desde el Pinarillo. Se realiza el principio del desfile porque van cargando los animales... ...y también daremos otro almuerzo gabarrero. Ahí tendremos panceta, chorizo y una receta nueva que también es... ...bueno, nueva, lo más tradicional, que incluimos este año como novedad... ...el año pasado fuimos hacia la Chanfaina y este año las sopas canas. Tanto en el certamen de cocina, que es el lunes día 9, como el día 15... ...las sopas canas estarán presentes. Con la entrega del pino de plata al presidente de la Junta de Castilla y León... ...Alfonso Fernández Mañueco, seguidamente tendrá lugar la entrega... ...del gabarrero de honor a Ricardo García. El presidente del Citi estuvimos entregándole la invitación, estaba emocionadísimo... ...se le caen, saltaban las lágrimas. Es un gabarrero que subió al monte muy de joven, después se dedicó a la construcción... ...nos contó que la primera vez que subió le acompañó a su madre... ...de lo pequeño que era, muy tierno. La verdad es que el gabarrero de honor es la figura que a mí me produce... ...más ternura de toda la fiesta. Continuando con las exhibiciones de corta y caída del pino de 20 metros de altura... ...y el sorteo de la cárcel de Leña. Paralelamente habrá actividades como exposiciones con cursos... ...para arropar una fiesta con tradición, que contará con la visita de miles de personas.